En Cochabamba, de los 10 casos positivos de coronavirus, uno de ellos tiene complicaciones en su salud, debido a que utiliza asistencia médica. Asistencia mecánica, es respirador, es una paciente que está muy delicada, es de una de las pacientes que no conocemos. El contacto, ella tampoco ha detonado al país, ese es el de mayor riesgo. El jefe de epidemiología del CEDES, Arturo Quiñones, informó que esta paciente estuvo en un centro de abasto de la ciudad, por ello se realizan las investigaciones para dar con los contactos. Esta paciente ha estado en el mercado, que sí se dedicaba al comercio, y ha estado en contacto con personal que también está cumpliendo aislamiento. Por tanto, ese es el tema más difícil de lograr. No hemos encontrado un contacto real para que tenga, digamos, una relación directa con alguna persona positiva. Remarco que ninguno de los casos positivos tiene relación con los repatriados que llegaron a la ciudad.